hola hola a todos qué tal bienvenidos ni a más a mi canal para las personas que todavía no me conocen me presentan me llamo feeling alaba y hoy venimos con los tres espacios y la emilia diago fmk y maria becerra y vidwa volvieron argentina con todo me encanta soy muy fanática de la música argentina duki emilia maria becerra que están dando lo grande que lo está logrando que están haciendo algo increíble están saliendo internacionales casi todos maria becerra emilia y duki son los más representativos de argentina y bueno vamos a escuchar esta canción que vuelven acuérdense que la primera era cerca cerca de mí cerca de ti no recuerdo pero bueno vamos con esta canción para que este vídeo no salario vamos con los saluditos un saludo para meo brasil 23 para jaime davia para jessica sánchez para el si 400 220 para alexis domínguez un saludo para milagro rojas 92 28 entonces chiquis sin nada más que decir vamos a comenzar te invito a dar una vuelta con los del espacio la gata se ponen fuerte y no van al gimnasio los gatos se ponen loco no sienten cansancio esta noche yo te robo y cerramos el caso aunque empieza duki con todo me encanta no sé si vamos a tener como que estos de diferentes colores empezamos con duki de color rojo viene emilia la temática rosada vamos a ver cómo le da hasta ahorita me gusta el ritmo me gusta como lo da la interpretación que es bastante interesante algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados duki principalmente y además esta canción como que es algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados cada uno de ellos entonces vamos a seguir viendo en laonda tengo que hacer en la noche caiga y ahora no en la noche no termina hasta que son salgadas en cámara lenta tú ahí está que conmigo y no te diste cuenta Ok, increíble, Emilia le dio bastante, bastante bien, me encantó, Tiago Pesca, yo amo a este hombre Porque, no sé, me encanta, súper adicta a sus canciones, increíble, me encanta con sus canciones Tiene una interpretación increíble, o sea, solo de verlo me da mucha, pero mucha alegría Pero aún así, vamos a seguir reaccionando Ok, Tiago era el color negro, FMK color morado, o sea, cada uno de diferente color, me gusta bastante bien Sabemos que en la primera canción no salió Emilia, e incluso, Litquila salió a hablar Porque Emilia aparece aquí, entonces, me parece muy bueno que todos estén de acuerdo con lo que está pasando Porque, en este caso, la única que estaba era María Becerra Aquí encontré la canción, y es además de mí, la canción Y aquí estaba Rusher, Kirin, Tiago, Kea, Litquila, Duki y María Becerra Ok, aquí no estaba tampoco FMK Wow, como pasa el tiempo Como yo me he involucrado bastante en la música argentina Que yo me siento bastante increíble Escuchar la música argentina, el rap, lo urbano, me encanta No es como una adicción, pero me gusta, me gusta la música, entonces, así Ok, me encanta que Litquila es de color verde O sea, tiene como que un airecito las cosas que tiene verde como a Fate Saben que Fate usa bastante el color verde Que me está gustando bastante, bastante Obvio, no se llama Fate, se llama Procho Pero aún así, yo me voy a quedar con Fate Porque yo lo conocí así Déjenme aquí en los comentarios Cómo ustedes lo conocieron primero Como Fate o como Ferch Entonces, vamos a seguir escuchando a Litquila Hicimos un after in the house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a mí, a mí, a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Ok, Ducky Vamos que hace otra interpretación aquí Pensé que solo iba a estar en inicio Porque él comenzó la canción Y lo hizo bastante bien Lo hizo bastante bien para que... Entonces, vamos a seguir escuchando Ok, me está gustando bastante Por ahí vemos a B1 en la consola Dándole con toda esa pista Que me está gustando Me siente muy movida la canción Para poderla bailar en una discoteca A full volumen Y creo que esto es como que una cancioncita de verano O sea, un buen momento en Argentina No sé si ya es verano o por allá Pero aún así me da bastante bien Él me dijo ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Todo nos sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Ok, me gusta porque aparte que cada uno tiene su locación De un color También vimos aquí mientras Emilia cantaba Estaban todos en negro y bailando Saltando, gozándosela Porque de seguro este es un proyecto bastante grande No creo que solo salga esta canción En el canal de Elite Kila De seguro van a sacar una canción en cada canal O sea, de Duki, Emilia, Tiago, FMK, Roger King y María Becerra Y los involucrados que son Beat One Como productor en el sonido Puede ser que salgan también ahí Entonces me encantaría seguir escuchando más canciones De este increíble proyecto Que le está haciendo muy pero muy bien No pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantía Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Ok, me encantó esa edición Como Emilia enciende el encendedor Y abre donde está Roger King Que le da sumamente bien Me encanta Entonces vamos a ver qué tal su verso Donde hubo fuego, ceniza Que dan mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y eso es que todavía falta María Becerra O sea, la han dejado hasta el final Aquí estamos mal No, mentira Pero para qué Me está gustando bastante chiquis Bastante Entonces No sé qué más quieren que diga Me encantó O sea Me la gozo Me la disfruto bastante La canción Las escenas El Cómo está ambientado todo Le han dado muy bien A cada uno de los escenarios Ese punch de color Entonces No tengo nada más que decir La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice Setenta Treinta El party revienta Estoy dándome cuenta Que Diego es el que más Hace el corito Tengo que aprendérmela Ahora que me gusta Tiago Tiene ese punch Que me encanta Me hace Ya me voy a comer Seis hojas y media después Ok gigis Perdón por esta pausa Repentina Me fui a comer Entonces Ahora sí Volvemos con la reacción Llegamos y se caen los chitros Todo sudado Apretadito Este party está maldito Estamos a fuego Estamos a nitro La presión Subió Hace Paloma Dame otro show Que esta noche Va a meterle Ok Mario Becerra empezó con todo Me encantó bastante su parte Como que Mario Becerra le cambió un poco Al ritmo Pero ahí Ahí le da todo Y todos bailando Emilia Duque Tiago FMK Que le dan increíble Para que Agresivo Los CEO Del perreo Aunque no miren feo Sabes que lo rompemos Agresivo Los CEO Del perreo Aunque no miren feo Sabes que lo rompemos Mami tengo los dedos Vamos a área 2, 2, 5, 3 Para terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo aprendes Conmigo al party nunca se suspende Llego a más casa Soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey Las 4 AM Las 5 AM Con esa bebé Yo no frené Bastante increíble FMK Sé que es un poquito larga Son bastantes Lo sé Pero es así como que No sé Creo que con todo lo que hemos escuchado ¿Vale la pena poder escuchar más? ¿Ustedes creen? ¿Sí? ¿No? Déjenos aquí en los comentarios Los quiero escuchar La invité al after Porque se parte Qué bueno darte Y date otra vez La llevé pa' Neko Y quedó amando el sur Ahora está pidiendo Que la sume al tour Tomando algo rosa Que no es machine ball Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Y alguna gata Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un FEM Te lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Ok, me encanta Me encanta cuando ya Todas se vuelven Con todo Emilia, María de Serra Tiago Que me encanta Me encanta su flow Me encanta su música No sé que me encanta de él Porque es increíble Me encanta Pero para qué Le están dando increíble Todos Todos Me encanta Vamos a terminar Con esta reacción No sé que te tientas Me pediste un FEM Te lo hice 70-30 El party reviento Increíble Todos Posando para la foto Big One En las consolas Increíble Terminando este videito Me da a entender Que Hacen un excelente Equipo Ok Argentina en la casa Papá Porque me encanta Me encanta Cuando empecé a reaccionar A las batidas de gallos Con ellos Y ahorita verlos Escuchar Cantar Este tipo de música Que es urbano Reggaetón Argentino Me encanta como Han evolucionado Bastante Dukin Lit Kila Tiago No sé si Rusherkin También Siento que sí No lo sé Más o menos Pero aún así Lo dan Increíblemente Maya Abceta Y Emilia Dos chicas Con diferentes géneros Al principio Que al final Lo hicieron Que al final Lo hicieron A lo grande Cada uno Disfrutando Su avance Todo lo que están Haciendo En este ámbito musical Hicieron una locura Es un proyecto Bastante Bastante Grande Espero Que siguen Escuchando Estas menciones Espero Que le den Mucho Mucho Apoyo A chiquis Y es así Pues vayan También A suscribirse Si les gustó Bastante Dejen Aquí En los comentarios No se olviden De activar La campanita Espero que no se olviden Ninguna de mis videos Todos los lunes Miércoles y viernes A las 8 de la noche Por Ecuador Por aquí también Voy a dejar Mis redes sociales A Instagram Y TikTok Para que ustedes Me vayan a seguir Y sin nada más Que decir Yo me despido Y nos vemos En un siguiente Videito Bye